¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Querétaro en contra de Toluca. Deja tu buen like si crees que el equipo de Toluca vencerá al Querétaro. Te pido, por favor, te quedes hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. No olvides dejar tu buen like. Pero antes, un pequeño análisis de cómo es que llegan estos dos equipos previo a este gran partido. Y bueno gente, el equipo de Querétaro recibe este 6 de marzo en punto de las 7pm hora del tiempo del centro de México al equipo de Toluca. Quien a pesar de su paso relativamente irregular, el Querétaro se mantiene como una de las gratas revelaciones de la presente temporada. Por lo que ilusiona y seguramente los veremos en la liguilla. Por su parte el equipo de Toluca no lo han pasado tan bien. Después de 3 derrotas, 3 empates y apenas, y apenas solo 2 victorias. Por lo que esto pone en duda la permanencia del Chepo de la Torre en el banquillo choricero. Cracks, el partido entre Querétaro y Toluca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Imagen TV a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like. Nos vemos por un próximo video.